¡Mercedarias! ¡Mercedarias! El grupo Pasana Teatro de Huesca realizaba su obra 3 el pasado sábado en el Teatro Auditorio de Calamocha. Una comedia centrada en la relación de tres amigas que tras su reencuentro deciden tener un hijo con un desconocido. La entrada fue libre, al igual que otras actividades que se han ido desarrollando a través de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha. El grupo Pasana, que está actualmente formado por siete miembros, ha actuado por todo el territorio aragones, especialmente por la provincia de Huesca, y representan en su mayor parte comedias y trágico-medias debido a su componente lúdico. Pues yo trabajo, mucho trabajo. Elegimos la comedia 3, fue un texto que nos llegó, nos apeteció mucho de hacerlo, lo vimos muy divertido, muy desenfadado, con su ritmo y sus cositas, y entre otras obras que llevamos, nos apeteció incluir tres, de Juan Carlos Rubio. Pues porque nos gusta que la gente se divierta, la comedia siempre es más vendible, ¿me entiendes? A nosotros nos gusta preparar nuestros trabajos, pero también sacarlos. Entonces te compran más la comedia que el drama. Y la cuestión es de ver que la gente disfruta allí sentada, viéndote, y ellos disfrutan, tú disfrutas, o sea, es una cosita así que se va uniendo todo, espectador-actor. La asistencia fue muy aceptable, ya que muchos vecinos de nuestra localidad se acercaron, a pesar del mal acompañamiento del tiempo, a disfrutar de este teatro que abría sus puertas a las diez y media de la noche. El interés del público que asiste a estos eventos permite la realización de los mismos, ya que, como todo espectáculo, se realizan para tener su audiencia. En épocas como esta, donde la cultura sufre graves recortes, es importante apoyar a estos medios. Este, mira, este de anchoa está buenísimo, y el de salmón que te muere. Que la gente vaya viendo teatro, compre teatro, vengan al teatro, porque, a ver, en sí, el teatro es espectáculo en directo. Mira, cuando haces así, empieza, ya no hay marcha atrás, o sea, que es ya, venga. No es como, es el espectáculo vivo, ¿no? El teatro es el vivir una historia que la estás viviendo en esos momentos y que, lo que te digo, que no hay marcha atrás, como, por ejemplo, en el cine, que tú cortas, pones el mejor plano, aquí no vale. Aquí, en el momento que se encienden los focos, todo para adelante, esa hora y media. La obra 3 ha sido la última actividad por el momento de un conjunto de actividades de ocio organizadas por la Sociedad Cultural. Solo queda esperar la próxima actuación para seguir disfrutando de nuestras instalaciones. Porque con esta tripa puedo reventar y pegarme en el techo. Confiar en nosotras, ¿dí? La obra 4 tenéis. ¡Gracias! ¡Gracias!